Recibimos a jóvenes artistas de la región que nos traen su propuesta antes de una presentación en vivo sobre la que ya vamos a hablar. Aquí está parte de Cantares de Mientre Ríos. Soy del pago Esauce Luna, mi oficio es de ladrillero, por ser honesto lo quiero y esa es toda mi fortuna. Amazo como el casero, barro del suelo entrerriano, bajo un cielo americano que hace las veces de alero. Con el canto del solzal y el cardenal amarillo, voy haciendo mi ladrillo con un trino nacional. Tengo de sociolonero a pájaro nacional. Se me florecen las manos de patriar las alboradas Y acaricio en las cortadas mi esperanza de entrerriano. Mi ladrillo son de amor, de sacrificio y de sueño. Esauce Lunero, el empeño y Montielero, el sudor. Con el canto del solzal y el cardenal amarillo, voy haciendo mi ladrillo con un trino nacional. Tengo de sociolonero a pájaro nacional. Tengo de sociolonero a pájaro nacional. Tengo de sociolonero a pájaro nacional. Gracias.